Además de los 5.000 puestos de vacunación y centros de salud, un total de 9.000 brigadas de vacunación fueron movilizadas en el Día Nacional de Vacunación contra la Polio y Sarampión, indicó el ministro de Salud Oscar Ugaro Tibilluz. De esta manera el sector está listo para inmunizar a todos los niños menores de 5 años. Todo lo que son las campañas de prevención, como el caso de las vacunaciones, el tema de los recursos humanos en salud, son ahora temas que interesan a todas las fuerzas políticas. El titular de Salud refirió que los vacunadores serán desplegados en todo el país, sumándose a la atención de los centros de salud y los 5.000 puestos de vacunación que serán instalados en las plazas de las ciudades y distritos. Dio a conocer que las actividades darán inicio a las 8 de la mañana y continuarán hasta las 4 de la tarde, con miras a vacunar a todos los niños menores de 5 años. En ese sentido, invocó a los padres de familia a sumarse a esta cruzada por la prevención de estas enfermedades que causan muerte o discapacidad en la población infantil. Cada región, de acuerdo a sus prioridades, definirá los lugares de instalación de los puestos de vacunación que en su mayoría estarán en las plazas de los distritos.